Una muestra del riesgo latente es lo que está ocurriendo en Lisboa. El gobierno portugués ha aprobado el confinamiento de 19 áreas del norte de la capital afectadas por brotes de coronavirus. Han aumentado a varios cientos los nuevos contagios registrados cada día en el país. Esta decisión se suma a las restricciones vigentes desde el martes en toda la ciudad. La OMS alerta a Europa ante la multiplicación de brotes de COVID-19. La OMS ha dicho que Europa no debería ser complaciente ya que un nuevo pico de casos podría llevar al límite a los sistemas de salud una vez más.